Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Gloria Ann. Pues se acercan las fiestas patrias y les traigo un video que de seguro a muchos de ustedes les va a funcionar. Es como hacer esta diadema que está hecha de listón y es como la de las muñequitas tradicionales, como estas muñequitas tradicionales que están aquí. Y así, es bien fácil y económica para que no se las vayan a vender muy caras. Y también ustedes las pueden hacer para vender. ¡Vamos al video! Amigos, para esta diadema vamos a necesitar justamente una diadema de plástico o de la que tengan, también hay de metal. Yo esta la conseguí en la Parisina. Vamos a ocupar listones de aproximadamente 4 centímetros de varios colores. Yo en esta ocasión ocupé naranja, rojo, amarillo, rosa mexicano, azul y verde. Pero ustedes pueden ocupar los que quieran o incluso menos o más. Los vamos a apilar, que queden bien apiladitos uno tras otro. Vamos a ocupar hilo cristal o hilo nylon y una aguja. Lo primero que vamos a hacer es meter el hilo en la aguja. Tiene que ser bastante hilo porque vamos a dar bastantes vueltas. Entonces ahí le calculamos para que sea suficiente. Y vamos a hacer unos nuditos, ya saben, para amarrar nuestro hilo. Este hilo si va a ser doble para que quede más resistente. Y bueno, ahora vamos a empezar. Ya que tenemos apiladitos nuestros listones, los vamos a colocar. El orden del color no importa. Los vamos a colocar más o menos a la altura de la oreja o un poquito más arriba de la oreja. Y lo vamos a doblar. Si ustedes consiguieron uno más delgado, pues solamente lo enrollan. Y si consiguieron uno más grueso, igual lo van a doblar. Vamos a coserle, a traspasar dos veces, una de ida y una de vuelta. Que quede atoradito el hilo en la diadema. Y ahora sí vamos a empezar. Vamos a hacer el primer circulito que va arriba de la diadema. No sé cómo se llama, pero ustedes me entienden. Y solamente lo vamos a doblar a la altura que queramos. Que es muy pegado en realidad. Y le vamos a dar dos vueltas con el hilo. Primero entre ellos para que se junte y haga este como moñito. Y luego pasamos el listón. Y vamos a dar otras dos vueltas, pero ya sin el listón. Sino como que a la diadema. Agarrando los demás hilos y la diadema. ¿Listones? Y los demás listones y la diadema. Vamos a hacer dos y dos vueltas. Ya que el hilo nos quedó de ese lado, vamos a agarrar el otro listón. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar dos vueltas. Primero al puro listón para que se pliegue. Y luego pasamos el listón del otro lado, junto con el naranja. Y damos las otras dos vueltas para sujetarlo con la diadema. Y vamos a procurar que el naranja siempre nos quede más a la mano. Porque va a ser el primero que vamos a dar vuelta. Ahora vamos a hacerlo con el siguiente color. En este caso es el amarillo. El mismo procedimiento. Y así nos queda la primera vuelta de esta diadema. Y aquí vamos a jalar nuestro primer listón. Y lo vamos a poner en frente del verde. Para seguir haciendo estas formas. Y así vamos a seguirle. Con los demás colores. Y el proceso es el mismo. Y bueno, ya aquí vamos ya con casi dos vueltas. Y miren, de esta forma se va formando como un churrito, una trencita. Y aquí ya la terminamos, amigos. Yo di cuatro vueltas aproximadamente de cada color. Vamos a terminar a la misma altura que empezamos, solamente que del otro lado. Y para terminarlo, solamente vamos a agarrar el mismo hilo. Vamos a torcer bien el churrito para que se vuelva como... Para torcerlo y juntarlos más. Para solamente apretarlos bien con el hilo. Ya que lo tenemos bien apretado, ahora sí vamos a meter la aguja en todos los hilos que los traspase. Para que ya queden bien reforzados. Igual lo vamos a hacer dos veces. Otra vez, otra vueltecita. Y vamos a volver a pasar la aguja. Y así nos quedó estos listoncitos muy bonitos. Y estas partes que nos sobraron vamos a recortarlas. Que no queda al ras más o menos despegado unos dos centímetros. Y con un listón de los que nos sobraron más largos, el que nos haya sobrado más largo o si no pueden ocupar otro. Lo vamos a ir enrodando para tapar esto y lo vamos a pegar. Yo lo pegué aquí con cola loca, pero lo pueden pegar con silicón frío, silicón caliente o algún otro resistor que pegue en tela. Lo vamos a ir enrollando alrededor de toda la patita de la diadema hasta cubrirla por completo. Del otro lado vamos a hacer lo mismo con otro color o el mismo. Y así nos queda esta diadema. Me gustó este resultado porque quedó muy pachoncita y a mí se me hace que se ve muy bonita así. Y amigos, ¿qué tal les parecieron las diademas? ¿Verdad que sí están muy fáciles? Nada más necesitamos poquito material y listo. Tenemos nuestra diadema. Si ustedes las van a hacer, díganme cómo les quedaron aquí en los comentarios. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones porque voy a estar subiendo un poquito más sobre estas fechas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.